Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Como encuentra Alil Ibrahim Ceyhan el personaje de Yaman, que interpretó con éxito en la serie de televisión Emanet y ganó una gran base de admiradores. El personaje de Yaman tiene características similares a las de Alil. Según el actor, Yaman es una persona con una visión muy clara de la vida. Esta visión es algo que más me gusta y siento cercano. Yaman es una persona que puede encontrar soluciones lógicas a todas las situaciones, como yo. Comparo su dignidad, tranquilidad y mundo interior conmigo mismo. Pero hay algo que molesta a Alil Ibrahim Ceyhan sobre Yaman. El pasado y la infancia de Yaman entristecieron mucho a Alil. Alil Ibrahim Ceyhan considera que su mayor logro en la vida es la popularidad internacional de la serie de televisión Emanet y el personaje de Yaman. Este es un logro increíble para él. El hecho de que el programa sea visto por personas de diferentes culturas lo hace más feliz que cualquier otra cosa. Alil Ibrahim Ceyhan explicó que tuvieron una nueva experiencia como equipo completo con las escenas filmadas todos los días en el set de Emanet. Aunque Alil Ibrahim Ceyhan dijo que filmar la serie fue agotador y largo, enfatizó que la felicidad de los actores fue más allá. Me pregunto cómo encuentra a Alil Bey el personaje de Yaman, que interpretó con éxito en la serie de televisión Emanet y ganó una gran base de admiradores. ¿Tiene Alil Ibrahim Ceyhan una personalidad como Yaman en la vida real? Según el actor, Yaman es una persona con una visión muy clara de la vida. Esta visión es algo que él ama más y se siente cercano. Como él, Yaman es una persona que puede encontrar soluciones lógicas a todas las situaciones. Su dignidad, compostura y mundo interior son exactamente iguales a los de Alil. Pero hay algo que le molesta de Yaman. El pasado y la infancia de Yaman. Alil Ibrahim Ceyhan considera que su mayor logro en la vida es la popularidad internacional de la serie de televisión Emanet y el personaje de Yaman. Este es un logro increíble para él. El hecho de que su historia en la serie sea disfrutada y vista por personas de diferentes culturas lo hace feliz más que nada. Aunque el rodaje de la serie es agotador y largo, la felicidad de los actores continúa. La respuesta de Alil Ibrahim Ceyhan a la pregunta del reportero ¿Participarás en escenas de desnudos? fue el siguiente. Alil Ibrahim Ceyhan, si hay escenas de desnudos en la serie, él no renuncia a estas escenas, según el papel que interprete. Pero el actor también enfatizó que le gusta interpretar personajes que sean un ejemplo para la sociedad en general. Alil Ibrahim Ceyhan es una persona preparada para todas las situaciones posibles de la vida. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.